Yo nunca lo usé porque usó más espectro y menos siendo de todo, pero sí usé el Messenger, Messenger duro, duro, duro el Messenger en su época, aunque hay que decir que acabó con todo Whatsapp. Miren, ya entrando a lo que es el maravilloso mundo deportivo, quiero puntualizar algo, yo no soy cronista deportivo, yo creo que soy comunicador y como comunicador hago pinceladas de cualquier tema, entre ellos temas deportivos como hoy que anoche hubo actividad en la pelota otoño-invernal, no, ya se fue, sí, anoche, anoche, anoche dijimos que los gigantes debían de zapatearse y se demostró el picheo combinación con el cache, que les voy a hacer un comentario, pero anoche las estrellas, miren cómo está la cosa, las estrellas ganaron anoche, llevan varios juegos consecutivos, los leones perdieron siete carreras por cuatro, águilas perdieron anoche, que estaban en una buena racha, del I6, que estaban en una mala racha, ahí están siete por cero, y los gigantes, ayer se zapatearon todos los equipos que están abajo en el sótano, gigantes, una por cero a los toros, en su casa, o sea en la ruta, quiere decir que lo que yo les decía ayer de la teoría de la pelota, que es un sube y baja, mirenla ahí, todos los equipos en la ruta ganaron, todos los tres equipos que están prácticamente en el sótano, que son estrellas, águilas y gigantes, gigantes no, gigantes estaba ayer empatado con las águilas, pero, para que ustedes vean como el asunto de la pelota, a propósito de los gigantes, el señor director tiene ahí, algo que subió Hansen Alberto, en su cuenta de Twitter, que dice, siempre que Wester Fribas, esté detrás del plato, los juegos se dan a menos, que bien lleva los picheos, vamos a ver si tenemos esa imagen, del Twitter de Hansen Alberto, que posteó esto anoche, me imagino que lo hizo, para que la gente entienda, de que el catche marca la diferencia, no sé qué quiso decir, porque ahí está Cevic, y está Paulino, que son catches de los gigantes, pero Wester Fribas, ahí está, detrás del plato, se dan bien, se dan a menos los juegos, este es un comentario que subió nuestro hermano Hansen Alberto, vamos con las posiciones, señor director, de los equipos del torneo Toño Invernal, ahí están las posiciones, los toros, aunque perdieron, pero estaban a cuatro juegos de los leones, están todavía 22 juegos ganados, 14 perdidos, los leones, el equipo de las estrellas, Escarlata, con 19 y 17, a tres juegos de diferencia de la primera posición, Águilas, con 18 y 18, empatan con los Tigres Licei, Águilas, Licei ganó, están 18 y 18, a cuatro, ambos, entonces ya los gigantes están, oigan bien, con 16 y 20, a CEP de la primera posición, pero a dos juegos, allí estaban a tres juegos, o sea que los gigantes ahora, que debuta Eloy Jiménez y Carlos Peguero, en cualquier momento se meten en la posición clasificatoria de la cuarta posición, las estrellas también, que están ganando, ya llevan 15 juegos ganados, 21 perdidos, están subiendo y todavía no se sabe dónde está el dinero, vámonos con los partidos programados para el día de hoy, más adelante vamos a regalar boletas, vamos a abrir las líneas para el juego de hoy, tenemos boletas al 809-725-0505, vamos con los partidos del día de hoy, señor director, no lo tenemos, vamos a recibir llamadas para las boletas, 809-725-0505, vamos a estar regalando boletas para el partido del día de hoy, tenemos ahí también, no tenemos, ok, ahí está la boleta, no, está bien, déjala ahí, que llaman al 809-725-0505, no, no tenemos los partidos de hoy, de calendario, vamos a ver si lo consigo aquí, sí, vamos a ver, Buenas tardes, sí, su nombre, Eugenio me llamo, mi hermano, sus programas bien vistos, pues tú aparte, Eugenio Reynoso Tejada, sí, usted es un hombre que se ve muy bien ahí en su programa. Arranca para acá, busca tu boleta, ven, arranca, 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 gracias mi hermano, lo queramos mucho y también lo admiramos mucho por su programa. Gracias, gracias, rígalo por el barrio, rígalo. No se apure, que usted, eso va a estar regado aquí en Pueblo Nuevo entero. Está bien, ven a buscar su boleta para acá, miren, los partidos para hoy, los Tigres de Licea juegan en la capital con sus rivales, los Leones del Escogido, eso es a las 7 y 15 pm, las Estrellas Orientales, hoy el partido con los Gigantes del Cibao. Estos dos equipos es un juego muy importante porque los dos están en la última posición, en la quinta y sexta posición, entonces a los dos les conviene ganar en el día de hoy, pero vamos a ver si los Gigantes salen de esa mala racha que tenían. Y a las 7.30, las Águilas se van al Corral de los Toros en el Francisco Michel. Esos son los partidos pautados para hoy. Llamadita, buenas. Buenas. ¿Su nombre? María de la Club. Oye, Roberto Neri, yo fui a buscar, porque yo no pude ir a la UNA, y fui a buscar la boleta que yo me saqué el día y no me la dejaron. Es verdad, pues tenía que ir a la oficina porque siempre la dejamos aquí o la llamamos para la oficina. Venga ahora temprano, por eso la rifamos temprano. Estamos aquí hasta la UNA, venga antes de la UNA. No, oye, que yo estoy sola en la UNA y no puedo irla a buscar de una vez. Mande a su hijo, su nieto. Los nietos míos no están aquí ninguno. ¿Y usted está sola, mi doñita? Solita. Pues mire, vaya a Prona en Publicitaria, en la calle Duarte, esquina de la Cruz. ¿Usted sabe dónde es eso? ¿En tu oficina? En mi oficina, exactamente. Vaya ahí a buscarla, ¿eh? Ah, pues nada, yo voy a ver si voy porque es que estar solo no es fácil, pero voy a poner. Bueno, usted tiene que buscar la boleta para que pueda ir al juego hoy. Sí, a ver si ganan porque... ¿Cómo que a ver si ganan? Están que yo cojo muchísimos piques. Mi amor, por la noche los gigantes ganaron 1-0 a los toros y hoy van a ganar las estrellas. Sí, 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 por eso voy ahí porque yo cojo mucho, ahí me encojono mucho boceando. Sí, pero hay que ahí apoyar al equipo, hay que apoyar al equipo. Ah, pues ya son dos que yo tengo porque yo no puedo ir sola. Está bien, doñita, me convenció. Ahí están dos boletas para usted. Vaya a buscarla. Ah, pues está bien, María de la Cruz, ¿oíste? Ok, María de la Cruz y Mérida, ¿verdad? La tenemos. Ok, gracias María de la Cruz por ver el programa y ahí están sus dos boletas. Nos quedan dos boletas para el partido de hoy. Es para el de hoy que tenemos la boleta, ¿verdad? Ah, para el partido de mañana, ¿eh? Para el partido de mañana son las boletas, ¿eh? Ah, ok, pues está bien. ¿Y hoy estamos cómo? A 28. Ah, sí, para el partido de mañana, para el mañana. Ok, 809-725-0505. Vámonos con los resultados.